¡Gracias! 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 Hay miradas que cinturas dicen más que mil palabras Y que al verlas todas juntas son como espejos del alma Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman En cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician Hay miradas insistentes, misteriosas recurrentes Y las hay indiferentes como las de tanta gente Hay miradas que ocultan verdades que mucho dañan Y las hay que en la diaria luchan Fortalecen y acompañan Y hay miradas que perdidas entre miles de miradas Andan solas por la vida en busca de otras miradas Y hay miradas que cautivan por lo bellas y profundas Como tu mirada al sur que me atrapa día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!